Perdóname, padre. ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Con el hermano César Porfirio Pérez? Exacto. ¿Cómo estás, señor Pérez? Estoy... Te habla Bill, soy el monaguillo de la iglesia La Nueva Paz Eterna. Esto es una llamada de salvación. El padre Gonzalo, creo, le gustaría unos minutos de su tiempo. Gracias, señor. ¿Cómo no? Un momento, hermano. Va a ser una víctima buena. Sí. ¿Cómo estás, hijo mío? Estoy un poco apenado, pero estoy bien. Sí, te habla el padre Gonzalo, creo, y esto es una llamada de salvación. Oh, gracias a Dios que contestó mis oraciones. Sí, sí, pero vamos a... Estoy muy afligido en estos momentos. Vamos a dejar todo eso a un lado y vamos directamente al momento de la confesión. Gracias. A ver, dime, hijo mío, ¿qué has hecho? Bueno, lo primero que quiero decirle es que siento mucho placer al escucharle. Sé que todas mis oraciones han sido contestadas al aparecer usted en este momento. Gracias a Dios le doy otra vez. Y espero que su ayuda me solucionen, ayuden a solucionar varios problemas que tengo. Bueno, y tu ayuda es la que va a ser la gran diferencia. Bueno, pero bueno, vamos a seguir hacia adelante. Dime, hijo mío, confiésame, ¿qué es lo que has hecho? Padre, ¿he hablado? Sí, sí, dime, confiesa. Dime. No sé, estoy atenuado. ¿Cómo se llama la iglesia, padre? La nueva, nueva, nueva paz eterna. Oh, Dios santo. Sí, sí, pero eso no tiene nada que ver. Adelante, adelante con la confesión. No sé cómo explicarle esto, padre, me siento completamente... No, le des más suelta a la cosa y vete directo. Hacerle esta confesión, pero... Échala. Yo tengo una amiguita encima de mi apartamento, en el segundo piso, y ella me visita, y yo la visito. Hacemos el amor. Y siempre estamos esperando que mi esposa se vaya al trabajo. Ah, ya veo. Y eso es fuerte. Padre, no sé, parece que mi esposa se está dando cuenta, y entonces yo tengo problemas. Tengo problemas, yo no quiero dejar a mi esposa. Tengo dos hijos con ella, padre. Y entonces, no sé, yo tengo problemas serios. Estoy enamorado de la muchacha también. Vale. Y de... Bueno, no te preocupes, vamos a olvidarnos de esas pequeñeces y esas boberías, que eso no es una tanta cosa. A ver si usted pudiera hacer una oración con... Olvídate de eso. Vamos directamente a la parte de la donación. Vamos, vamos, César. Hermano César Porfirio Pérez acaba de hacer una donación de 500 tablas. Vamos, aprieta el uno de tu teléfono para que des una donación de 500 dólares, o simplemente cuelga. Vamos, César. César. ¡Guau! Vamos directamente, 500 dólares. Vamos, aprieta el uno del teléfono, o simplemente cuelga y te clavamos la donación a tu número telefónico. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo estás, señor Pérez? Le habla Magaly de Fonchurch. Estoy llamando para confirmar y darle su número de confirmación de su donación de 500 dólares que le acaba de hacer a la iglesia la nueva paz eterna. Muchas gracias. ¿500 qué? Sí, señor. ¿Pero y a cambio de qué? ¿Usted no se confesó con la iglesia? Pero a mí no me dijeron de 500 dólares. A mí no se me informó de eso. Bueno, esa es la póliza. ¿Qué es lo que está pasando? La póliza es esa, señor. Usted hace la confesión y son 500 dólares que se le cobra. A mí no me dijeron de eso. A mí no se me habló de esa cuestión de 500 dólares, ni 500 nada. Sí, señor. Ustedes lo que son, será un grupo de estafadores que andan por el mundo. Si usted tiene que discutir los cargos, es directamente con la iglesia. Y si usted se niega a pagar los cargos, hay posibilidades de que su confesión se haga pública. Ah, pues esas tenemos ahora. Uno no puede estar tranquilo en su fucking casa. Y entonces, y entonces, una llamadita de teléfono cualquiera viene a costar 500 dólares. ¿Qué es eso? Usted es el pecador, señor, no yo. ¿Qué cosa más grande tiene en este mundo? Usted no es el señor que le está pegando los tarros con la vecina del apartamento de encima. Eso es un problema grave. Si usted no va a hacer la donación, esta información se puede divulgar. Oye, pero yo se voy a ganar cuerto con esa demanda que le voy a poner a ustedes. ¿Le gustaría aumentar la donación? Ya le dije que no voy a pagar un solo centavo. Y mi abogado se llama Edwin Álvarez. Y usted verá lo que va a pasar en este pueblo. Partida de sinvergüenza. Mire, usted lo que va a pasar con esto es lo mejor que le puede pasar a ustedes. Señor Pérez. Señor Pérez. Señor Pérez, ¿me escucha? Lo estoy escuchando. Diga. Por fin, ¿cuánto va a ser el total de su donación? ¡Fuck you! Ustedes no entienden recontra cojones que yo no voy a pagar un solo centavo más. Ustedes no están entendiendo que hay que voy para la corte. Ya, 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 ya. Ya acabó el largo. Pérez, Pérez, Enrique Santos y yo Ferrero. Enrique Santos. El cura, el cura, el carrega o lo que sea. Oye, oye, aguanta, aguanta, aguanta. Te habla Enrique Santos y yo Ferrero del Sol 95.7. Enrique Santos y yo Ferrero del Sol 95. Oye, pero ustedes si son de verdad una gente hijo de la gran puta. ¿Qué cosa más grande tiene este pueblo? Este pueblo si tiene un cáncer maligno encima.